Y cuando récord presenta a sus nuevos artistas Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me las yo vi negra Ayer le hice la visita a la novia mía Y ella muy furiosa, así me decía ¿Dónde están las dos camisas? Porque tú no te las pones, no quieres que yo te dé También los pantalones, porque no te gustan No quieres estar a la moda, por seguro te prohibió Poné estelas tu señora, y el negro contestó Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Viego se mueve la chica soltera, cintura y cadera, cintura y cadera Ay, Rube, te lavo las camisas No mi amor, mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, velas de obra y negra Ayer le hice la visita, a la novia mía Y ella muy furiosa, así me decía De estar las dos camisas, porque tú no te las pones No quieres que yo te dé, también los pantalones Porque no te gustan, no quieres estar a la moda Por seguro te prohibió, ponérselas tu señora Y el negro contestó Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Ay, 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 y este es un nuevo éxito De la banda tropical, de Juanito, Brizuela Ya tú sabes Mira, baila, 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 baila Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Y desde mañana para todo Chile La banda tropical de Juanito Venezuela Let's go, let's go